Fíjense, hace más de un mes, pues la noticia saltaba. La empresa desocupa e instalaba un control de acceso en el megaburdel del número 133 del Paseo de las Delicias. Se pretendía evitar la entrada de los clientes. Pues bien, si ahora a las 7 y 16 nos vamos en directo hasta allí, nos preguntamos, ¿dónde está la vigilancia, David? Porque no hay. Pues Emilio, no queda ni rastro de ese control de seguridad. Los vecinos aseguran que solamente duró 48 horas. Presten atención porque nosotros hemos sido testigos de que el burdel funciona 24 horas al día. Y ojo, porque el arrendatario que supuestamente debía 100.000 euros a la propiedad nos hace una confesión. Vean. El pasado 3 de mayo la empresa desocupa llegaba al burdel más famoso del Paseo de las Delicias. Supuestamente su arrendatario le debía a la propiedad más de 100.000 euros. Este señor no paga 11.000 euros al mes y se embolsa 14.000. Y a pesar de estas acusaciones, el arrendatario aseguraba que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Yo pago el alquiler. ¿Tú pagas el alquiler? Sí. ¿Y entonces? Yo no voy a hablar más, ¿vale, David? ¿Qué ha pasado tan solo tres semanas después que los vecinos aseguran que sigue funcionando? No hemos visto ni a los dueños de los pisos. ¿Ustedes piensan que fue todo un montaje? Pues debe de ser, porque cada dos por tres hay ahí más jaleo que no uno vea. Pues que a alguien no le interesa que lo haga o alguien no quiere que se haga. Si a lo mejor es publicidad para que tenga más éxito. Tras las declaraciones de los vecinos, decidimos comprobar nosotros mismos si el macro burdel sigue operativo. Perdona, ¿sabes si está abierto? Sí, a tope. ¿A tope? Pasa de frente y sube. Es que como lo desocuparon hace poco. Sí, la vez pasada, ¿no? ¿Y hay mucha gente? La verdad es que tú tocas nada más y ahí te abren. ¿Y qué son, los siete pisos? Sí. Y escúchame, ¿la empresa de desocupación que vino? No sé eso, hermano, yo no te puedo dar información. ¿Pero para qué vino la empresa de desocupación? Están rompiendo ellos las puertas cambiando las llaves para ellos quedarse. ¿Tú trabajas aquí? Sí. ¿Y entonces la empresa de desocupación para qué vino? Dios, anda, porque la agenda dijo que tiene 3 años de contrato otra vez. Buenas. Buenas. ¿Has estado alguna vez? ¿No? ¿Es la primera vez? No, no. Que es todo el bloque. Es todo el bloque. ¿Y el bloque? El bloque entero. Y tras descubrir que el macro burdel sigue a pleno rendimiento y que somos periodistas... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Va a vivir? ¿Va a vivir? ¿Va a vivir? Mira, mira, mira. Senta allá. Ahí hay un huevón, güey, mira. Ah. Que se vaya a ser nada, tocado. Que ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Suelen venir mucho aquí o no? Seis veces a la semana. ¿Cuánto? Seis veces. ¿Seis veces a la semana? Decidimos llamar a la empresa de Socupa y al arrendatario del local. Hola, Dani. Vengo, ¿eh? Sí. ¿Qué ha pasado con el Blue del Paseo de las Delicias 133, que ya no está al control? Que no está al control. Tienes que hablar con la propiedad. Yo hicimos el... Yo lo conseguí. Pues no tengo ni idea. Me he dejado descolocado, ¿eh? No te puedo decir. El arrendatario no nos da ni una sola explicación. ¿Sí? Soy David de Telemadrid, que estuvimos hablando hace tres semanas o por ahí un mes. ¿No me ha pasado una milla? Pero 30 minutos después... Hola, David. Ahora no quiero hablar, pero todo fue un montaje. La verdad tiene un camino. Gracias.